Gladys es una de las personas que logró sobrevivir al segundo derrumbe que se registró en el puente armas el domingo. Ella junto a sus familiares estaban en su vivienda cuando sintieron que la mazamorra tiraba hacia abajo su pequeña casita. Fidel Poroma resultó con el brazo fracturado y varias lesiones. Él estaba en un minibus que fue arrastrado por la mazamorra, de 15 pasajeros que había en el motorizado, solo 6 salvaron su vida. Solo quedamos 4 en la movilidad, uno llegó afuera, o sea de afuera salió con vida y otro en la mitad del este los rescataron también, total 6 con vida, el resto no se sabe. Don Emilio no puede evitar llorar cuando recuerda el dramático momento que vivió al ver el segundo deslizamiento. Parece que sobre los niños pasaron, sobre las señoras, los que pudieron llegaron a la orilla, los que no pudieron les asastró. 18 personas heridas con fracturas y diferentes lesiones tras este hecho están internadas en el hospital Arcoiris, mientras que existen más víctimas que lograron sobrevivir en el hospital de Coroico.